Hola, good evening. Hello, teacher. Hi, Gladys. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, teacher. Lista por trabajar. Nice. Para los dos, me imagino. No. No, hombre, ya queda salir bien. Hello, Diana. Hola, teacher. Good evening. Hello, good evening. Adriana Michel, bienvenida también. Welcome. Anthony. Hello, teacher. Hello. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? All right. Vamos a ver. Carla Vanessa, bienvenida. Hello, Alba. Bienvenida. Hello, buenas noches, teacher. Leo Grimlin. Bueno, mientras esperamos a los demás, empecemos con nuestras lenguas. El primerito. Vamos a ver quién quiere salir ya de compromiso. El primerito. Can you can, I can, as a can or can, I can. Ajá, vamos a ver, Gladys. Can you can, I can, as a can or can or can, I can. Excellent. Nice. Excellent. Ya ve que está más fácil. Sí, el otro no. Sí, el otro requiere más práctica porque como ahí se mete bastante la tercera persona. Sí, siento que ahora lo digo. Sí, 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 sí. Esa es la idea, la verdad, que practiquemos. Vamos a ver, Alba. Sí, teacher. Ajá. Can you can, I can, as can you, can, I can. Excellent. Nice. Ahí estamos bien. Nice. Vamos a ver, Diana. Ay, tengo miedo que me voy a equivocar. No, hombre, no te preocupes. No te preocupes. Pero es can you can, I can, as a can or can, I can. Excellent. Excellent. Nice. El otro lo tengo que decir ya, a veces al final. Ese es al final. Ajá. El otro lo vamos a decir al final. Así que todavía puedes irlo practicando por ahí. Vamos a ver, Juan. Bienvenido, Juan. Welcome. Vamos a ver. Carla Vanessa nos dice el trabalengua. Buenas noches, teacher. Hello. No lo he practicado mucho, pero voy a intentar. Dígalo. Vamos a ver. Can you, can I can, can I, can I, can I, can I, can I, permítame, permítame. Sí, bienvenido. Hola, Alexis, bienvenido. Hoy sí. Había una interrupción aquí. No, no, no. Can you can, can I can I, can I, can, as a can er, can I, can I can... No, otra vez. Ok. Can you can, can I, can I, can I, can I, can I, can I, can I. Ajá. Nice, ok. Can you can, I can, as a can er, can I can. Ajá. Perfecto. Vamos a ver. Karen, Stephanie, bienvenida. Welcome. Claudia, Rebeca, también bienvenida. Leo, Alejandra, bienvenida. Hi, teacher. Hello. Vamos a ver, Anthony. The tongue twister. Can you can account as a canner can account. Ok, perfecto. Nice. Creo que eso está bastante fácil. Vamos a ver. Vamos a ver. Perdón. Adriana, Michelle. Vamos a ver, Adriana. Ok. Can you can account as a canner can account. Ok. Perfect. Nice. Excellent. Alejandra. Vamos a ver, Alejandra. Can you can account as a canner can account. Ok. Perfect. Nice. Vamos a ver. Vamos a seguir saludando. Jennifer Noemi, bienvenida. Carlos Rubén, bienvenido. Delmi Guzmán, también bienvenida. Vamos a ver. Se perdieron. Carlos Lemus, bienvenido. Good evening, teacher. Hello. Katia Lisbeth, también bienvenida. Hello, teacher. Hello. Cindy, bienvenida también. Hola, teacher. Good evening. Hello. Good evening. All right. Mientras terminan de aparecer los demás, vamos a ver. Jennifer, ¿nos puede ayudar con el trabalenguas? El primerito. Sí. Can you... Can you... Perdón. Can you... Can I can... As a canner can... Can I can... Perfect. Excellent. Vamos a ver, Delmi Guzmán. ¿El primero siempre, teacher? Sí. Ok. Can you... Can I can... As a canner can... Can I can... Perfect. Excellent. Vamos a ver, Claudia Beatriz. Me cuesta bastante, pero aquí voy. Ajá. Can you... Can you... Can... I can... As a can... 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 I can... I can... I can... Ok. Yeah. Ahí vamos, ahí vamos. Excellent. All right. Vamos a ver, Cindy. Wait, teacher. Solo lo voy a buscar porque no estoy en el chat ahorita. Ah, va, va, va. Ahorita te lo digo. No problem. El primero, ¿verdad? Sí, el primerito. Ok. Espérenme. Espería. Can you... Can I can... As a canner can... Can... I can... Excellent. Ajá. Nice. Ahí vamos. Vamos a ver. Aquí me falta... Claudia Rebeca. Let's see, Claudia. Can you... Can you... Can I can... As a canner can... Can I can... Can I can... Ajá. Perfect. Thank you. Vamos a ver, Carlos Rubén. Can you... Can I can... As a canner can... Can I can... Ok. Perfect. Katia Lisbeth. Vamos a ver. Can you... Can I can... Can I can... As a canner can... Ajá. Excellent. Carlos Lemos. Vamos a ver. Eh, dice, chat, como no tengo teléfono, no sé de qué. Ah, ok, ok, ok. No problem. Se lo voy a escribir acá en el... En el chat. Bueno, de hecho, lo voy a compartir ya. Eh... Bueno, se lo voy a escribir para que lo practique. Ahí está. Gracias, Anthony. Ahí está el primero. Can you... Can I can... As a canner can I can... Y el segundo que vamos a hacer al final sería... Where she sits... She shines... And where she shines... She sits. Ok. Easy, ¿Verdad? Facilito. Así que practíquenlo, Carlos, y ya voy a regresar con vosotros. Vamos a ver, Luis. Can you... Can I can... As a canner can I can... Ok. Easy, right? Easy. Let's see. Ana Pérez. Hello. Si nos vamos con Luz Marina. Hi, Luz Marina. Hi. Can you... Can... 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 As a canner can I can... Ok. Nice. Thank you. Andrea Galvez. Hi. Vamos a ver, otro lenguas. Can you... Can I can... As a canner can I can... Ajá. Can I can... Ok. Vamos a ver. Thank you. Karen, Stephanie. Let's see. Can you... Can I can... As a canner can I can... Ajá. En ese caso hay que ver las dos palabras que serían latas, ¿Verdad? Can you... Can I can... As a canner can I can... Que serían las... Eh... Sí, sería la última y... Y el otro que está antes de... As. Ajá. Can you... Can I can... As a canner can I can... Ajá. Ajá. Ahí tenemos esa. Vamos a ver. Dennis Rodríguez. Hello. Vamos a ver. The Tongue Twister. Eh... No me lo puedo decir. Que no he tenido oportunidad de ver la plataforma. Ni el... La group. Ah, ok, ok. Se lo vamos a dejar nuevamente entonces aquí. Para que lo practique. Porque son dos. Uno el de ahorita y el otro que vamos a practicar al final. Al final me va a tener que decir ambos. ¿All right? Y finalizo entonces con Claudia Lisette. Let's see, Claudia. Ahorita. Can you... Can I can... As a canner can you can... Ajá. Can I... Can I can... Ajá. Can I can... Ajá. Don't worry, ok. Don't worry. Ok, people. Excellent. La idea es que practicamos, ¿Verdad? En este caso, si se fijan, estamos utilizando el verbo can, que sería poder, ¿Verdad? Pero también estamos utilizando el sonido de la... De la lata. Es por eso que cuesta un poquito. No que decirlo con que en todo está fácil, ¿Verdad? Pero... En realidad, en este ejercicio, algo que se tiene que ver es la... La... La parte de la pronunciación. ¿Ok? Así que... Ajá. Creo que hay un par de pendientes por ahí, pero... Más adelante vamos a practicar. ¿Ok? Don't worry. Ok. Bienvenidos nuevamente entonces. Gracias por acompañarme. And... Vamos a iniciar. ¿Ok? Ok. Ya... Ok. Ok. Entonces, vamos a hacer un par de prácticas para repasar un poco lo que estuvimos viendo durante este módulo. ¿Ok? Algunos de los ejercicios que vamos a ver acá son bastante sencillos. Otros requieren quizás un poco de escritura para practicar. Creo que me interesó bastante que entendamos al 100%. O por lo menos casi al... Diría que un 80%. Cómo formular las preguntas. ¿Ok? Ya que creo que es una habilidad que son las que más cuesta practicar en inglés. Debido al número de... De auxiliares que tenemos. Ya se fijaron, ¿verdad? Que desde el módulo pasado vimos is. Ahora vimos do y el das. ¿Ok? Así que es muy importante tener claro cómo se formulan las diferentes preguntas utilizando los diferentes verbos que tenemos en las respuestas. ¿Ok? Así que la primer practice va a ser relacionada a eso. ¿Ok? Vamos a practicar escribir la pregunta. ¿Ok? Anteriormente ya habíamos hecho un ejercicio similar a este. Así que creo que nos va a ayudar bastante a poder formular las preguntas correctamente. ¿Ok? Así que vamos a tratar de hacerlo lo más rápido que podamos. ¿Ok? Y siempre les voy a dar un minutito que acaba el reloj. ¿Ok? Para que formulen la pregunta y luego le voy a preguntar a alguien que me ayude. Recuerde que en algunos casos podemos tener más de alguna opción. ¿Verdad? Cuando me refiero a más de una opción es que tengamos dos WH questions diferentes. Así que hay que ver en esa parte. ¿Verdad? Las diferentes partes que podemos poner. Y usted decide cuál es la respuesta. ¿Ok? Pero una vez más en ese caso tenemos que formular la pregunta. ¿Ok? Así que acá tenemos la primera. I play soccer in the stadium. ¿Ok? I play soccer in the stadium. Vamos a ver. Vamos a preguntar a... Let's see. Empiezo con Luis Enríquez. Vamos a ver Luis. ¿Cuál cree que sería la pregunta a esta respuesta? Where do you play soccer? Where do you play soccer? All right. Excellent. Ojo, ¿verdad? Punto muy importante. Acá tenemos que ver qué tipo de verbos está utilizando. Acá vemos que tenemos play. Por lo tanto, vemos que es el simple present. ¿Verdad? Y ya con eso nos da una idea de que tenemos que formular la pregunta utilizando do. Pero no es do el verbo principal. ¿Verdad? Así que tenemos I play soccer in the stadium. Ajá. Vamos a ver. No, aquí creo que probablemente sí hay alguna otra. Pero para hacerlo más sencillo vamos a quedar únicamente con esa. All right. Vamos a ver. The next one. Dice, she plays video games in her free time. Un minutito para que escribamos la pregunta. She plays video games in her free time. Tenemos que ver el sujeto, el verbo. Y luego tenemos que identificar la respuesta, ¿verdad? Para hacerlo lo más acertado posible. Les recuerda que en la mayoría de casos tenemos más de una opción correcta. ¿Verdad? Así que tenemos, she plays video games in her free time. All right. Let's see, Anthony. Tell me, please, what is the question? What time she does play video games? ¿Qué? All right. Tenemos acá la pregunta, pero acordémonos que tiene que ser con estructura de pregunta. Eso quiere decir que después de what time tenemos que poner el auxiliar. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el auxiliar? El das. Ajá. Entonces sería what time does she... Ajá. Y luego el verbo, ¿verdad? What time does she play video games? Ahora, ¿será que tenemos una hora específica acá? ¿Para what time? No. No. Entonces, la vamos a sustituir por otra. ¿Cuál sería entonces la que deberíamos de saber? Ajá. When. Ajá. When does she play video games? ¿Ok? ¿Cuándo juega ella videojuegos? Ah, she plays video games in her free time. ¿Ok? Esa sería una de las posibles preguntas que tenemos. Vamos a ver. ¿Alguien encontró la otra opción con otra wh word diferente? Yo he dicho. Ajá. No sé si sería. Dígamelo. When do you play soccer? Ah, perdón. Play do you play video games? When do you play video games? Ajá. En ese caso no podría ser eso porque acá en el sujeto tenemos she. Ajá. Entonces, si fuese con I, o sea, como si fuese una respuesta personal, sí pudiéramos utilizar yo. Pero en este caso, como está she, tenemos que respetar el mismo sujeto de la oración. ¿Ok? Tenemos que respetar el mismo. Vamos a ver. Stephanie. Karen Stephanie. What does she do in her free time? What does she do in her free time? ¿Ok? La pregunta dice, ¿Qué hace ella en su tiempo libre? Ah, she plays video games in her free time. ¿Ok? Excelente. Recordemos que ese tipo de preguntas que llevan do, ¿Verdad? Usualmente requieren una actividad. Así que en este caso, la actividad o la respuesta de la actividad sería play video games. ¿Verdad? Así que ahí tenemos esas dos. Perdón. Esas dos opciones de pregunta. Todo va a depender de lo que nosotros querramos poner como respuesta. ¿Ok? Así que nice. ¿Ok? Esas serían las únicas dos que podríamos tener. Sí. Esas serían las únicas dos. ¿Ok? Vamos a ver. The next one. Dice. I go to the gym on Mondays, Wednesdays and Fridays. I go to the gym on Mondays, Wednesdays and Fridays. Así que tratemos de formular la pregunta. Un par de segunditos y luego le pido a alguien que me ayude. I go to the gym on Mondays, Wednesdays and Fridays. Let's see. Let's see. Empiezo entonces con. Let's see. César Montano. Hello. Tell me. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? When do you go to the gym? When do you go to the gym? ¿Ok? Yes. When do you go to the gym? ¿Cuándo vas al gimnasio? Ah, I go to the gym on Mondays, Wednesdays and Fridays. ¿Ok? Ahí nos está diciendo los días en los que va. Así que está perfecto. ¿Ok? En ese caso igual no podríamos poner what time porque no hablamos de una hora, ¿verdad? Específica, sino que hablamos de tres días diferentes de la semana. Let's see. ¿Alguna otra opción que tengamos acá? ¿Alguien hizo una diferente? ¿Alguna otra opción que tengamos acá? Algo que podríamos hacer para, digamos, como para hacer que sea óptimo, es sustituir Mondays, Wednesdays and Fridays por un frequency other. Así que lo podríamos sustituir por sometimes, incluso, ¿verdad? Porque igual, le está diciendo que algunas veces, pero no está siendo específico cuándo. Sin embargo, yo diría que está correcto. Yo diría que está correcto, ¿verdad? Let's see. ¿Alguna otra? ¿Alguien encontró alguna otra? Si no, seguimos. Vamos a ver, Stephanie. What days do you go to the gym? Ah, what days. En ese caso, poner what days es un sinónimo de when. Entonces, es preferible decir when, en lugar de decir what days. Incluso para days se utiliza otro que sería which days, que sería cuáles días. Sin embargo, ese which no lo vimos, ¿ok? Y no lo hemos visto aún, pero probablemente más adelante lo vean. Esa sería la mejor wh, en caso de que quisiera utilizar días. Ajá. Porque sería cuáles días. Which days. Pero por el momento, esa sí no la podemos utilizar. ¿Ok? En otra que estaba pensando yo, podría ser... What do you... Ajá. What? What do you do on Monday, Wednesday, and Friday? ¿Qué hace los lunes, los miércoles, y los viernes, ok? Algo invasor esa pregunta, ¿verdad? Pero es parte también de alguna actividad que la persona hace esos tres días, ¿ok? Es como cuando le preguntan a usted, what do you do on Sunday, ok? ¿Qué hace los domingos, verdad? Que sabemos que la mayoría de personas descansan. Ah, se puede decir, you know, I sleep. I watch TV. I go to a restaurant, ok? Ahí podemos decir todas las actividades que hacemos el domingo. Así que también se puede. What do you do on Mondays, Wednesdays, and Fridays, ok? Es como que lo quiere controlar todos los días. Pero también es probable utilizar esa estructura, ¿ok? No hay ningún problema. Excellent. Let's see. He finishes his work at 5 p.m. He finishes his work at 5 p.m. Una pregunta más. Y vamos a describir... Me hubiera dicho una respuesta más. Vamos a describir la pregunta. He finishes his work at 5 p.m. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a... Vamos a ver. Carlos Rubén, ¿me ayuda, por favor? Creo que sería... What time does he finish work? What time does he finish work? What time does he finish work? Podría ser... Quizás nada más habría que agregar el his work. Para que coincida con la respuesta, ¿verdad? Para que coincida ahí con la misma estructura de la respuesta. Es como el with, ¿verdad? Si se fija en el with, lo poníamos al final porque era parte de la respuesta. Entonces, digamos, para que tenga concordancia, podría ser eso. ¿Ok? What time does he finish his work? ¿Ok? Alright. ¿Será que tenemos alguna otra? Acá estoy pensando y creo que probablemente pueda aparecer otra. Similar a la que hicimos anteriormente. ¿Qué hemos estado haciendo con do por ahí? Vamos a ver si alguien la logra formular correctamente. No. Alright. Don't worry. ¿Ok? Ahí creo que con eso estamos más que suficiente. ¿Ok? The next one. They readily play basketball in winter. They readily play basketball in winter. They readily play basketball in winter. Veamos la estructura de la pregunta, de la respuesta, perdón, para formular la mejor pregunta, ¿verdad? Así que, let's see. Vamos a preguntar a... Vamos a ver, Alba. Alba, nos ayuda, Alba, please. Alba, please. Alba, please. Where do they... Where do they... play basketball in winter acá cuál es la respuesta que se está tomando qué parte de la oración es la respuesta play basketball play basketball entonces si esa es la respuesta no tenemos que incluirla en la pregunta entonces ¿qué le cambiaría? yo creo que sería eso podría ser otro también ¿qué tan a menudo? porque tenemos acá un frecuencia adverb entonces eso nos ayuda a pensar en las preguntas de la frecuencia adverb ¿qué tan a menudo? ¿verdad? ¿how often do they play basketball? ok esa podría ser una vamos a ver ¿cómo podríamos arreglar esta? utilizando bueno primero que todo ¿utilizamos where? ¿o utilizamos mejor otro? porque aquí creo que no tenemos un lugar entonces creo que no podríamos poner el where ajá sino que tendríamos que poner otro con when ajá para decir en qué momento ¿verdad? ¿when do they play basketball? entonces en ese caso como durante el invierno o en el invierno es la respuesta nada más lo dejamos así ¿when do they play basketball? entonces sabemos que ¿cuándo sería? en el invierno ok in winter in winter all right ¿tenemos alguna otra? alguien alguien haya hay pensado en alguna otra no no ok solo den un minutito que tengo un problema acá con el internet voy a pasar esta parte para un document all right permítanme solo voy a voy a cambiar de página ok porque me falló el 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 document vamos a ver all right ahora sí vamos al document acá está ok all right y tenemos las últimas dos ok creo que esas serían las únicas que tenemos para they readily play basketball in winter ok así que vamos con las últimas dos dice he plays tennis with his father he plays tennis with his father acá ya tenemos un elemento nuevo por lo tanto vamos a incluir algo más por acá ok y acordémonos de esa otra opción que tenemos de pregunta all right vamos a ver vamos a preguntar a let's see cindy nos puede ayudar please cindy para he plays tennis with his father sí creo que es who does he play tennis with excelente ajá who does he play tennis with excelente ok and he plays tennis with his father ok excelente y finalmente tenemos I watch movies after work I watch movies after work acá les adelanto que tenemos dos opciones ok así que podemos sacar cualquiera de las dos creo que ya quedó bastante claro con las anteriores cual podrían ser estas dos opciones de respuesta verdad así que vamos a ver eh Claudia y Rebeca me ayuda please con la primera o con la que tenga cuando you watch movies when do you watch movies perfect y ahí tenemos el primer caso verdad I watch movies after work que sería en el momento en que lo hace ok y cuál sería la segunda opción de pregunta vamos a ver eh dígame ajá what do you do after work ajá what do you do after work ok que hace después del trabajo ah I watch movies ok I watch movies entonces ahí tenemos las opciones de preguntas ok excellent creo que es un buen ejercicio siempre tratar de formularlo verdad para pensar en todos los elementos en el orden correcto que tenemos que formular las preguntas y creo que esto ayuda bastante cuando tenemos una conversación para formular la pregunta correctamente verdad así que nada más tenemos que pensar ok cuál es la respuesta que quiero que esta persona me dé y en base a eso yo formulo la pregunta verdad así que ahí tenemos what tenemos who how often when when o incluso what time ok así que nice good job alright vamos entonces con el siguiente trabajo o el siguiente perdón el siguiente la siguiente actividad y vamos a trabajar en grupos de tres ok que es lo que vamos a hacer en ese grupo lo primero que tiene que hacer es decidir un famoso ok cualquier famoso que usted quiera ahí pónganse de acuerdo van a pensar en un famoso y van a pensar en una celebración ok así que puede ser por ejemplo birthday puede ser halloween puede ser christmas puede ser new year's new year's celebration puede ser mother's day puede ser father's day ok así que no sé pensemos en un en un famoso y pensemos en un en una celebración ok así que eso va a ser lo primero que tienen que ponerse de acuerdo en el grupito alright una persona famosa y una celebración ok entendemos esa parte ya alright paso número dos vamos a pensar en lo que probablemente esa persona come o no come o toma o no toma para esa celebración ok así que vamos a tratar de hacer unas oraciones utilizando son o utilizando any no puede entrar ok alright así que tenemos tenemos que ver qué es lo que come o qué es lo que no come esa persona o qué es lo que toma o lo que no toma esa persona así que para eso vamos a utilizar primero tenemos que acuérdarnos de la food verdad de la comida tenemos que acuérdarnos de cómo utilizamos some cómo utilizamos any ajá recuerde que con some utilizamos siempre elementos plurales y también para singulares nada más que singulares no les ponemos la S verdad a los que no son contables y como un extra también le podríamos poner un frequency adverb ok vamos a ver acá un par de ejemplos para que nos inspiremos un poco en ellos ok por ejemplo yo voy a hablar de Messi ok y voy a hablar de San Valentín San Valentín's Day ok entonces acá le voy a mostrar algunas oraciones que yo hice utilizando some o utilizando any y también utilizando frecuenciados porque podemos mezclar todo ok así que les voy a mostrar los ejemplos que yo hice dice Messi sometimes ok estoy utilizando frecuenciado Messi sometimes eats some strawberries ok some strawberries for Valentine's Day así que esa sería mi primera oración Messi algunas veces o alguna vez come algunas fresas para el día de San Valentín ok si se fijan estoy utilizando dos verdad el frequency average y el some vamos a ver otro ejemplo acá no utilicé un frequency average solo utilicé any Messi doesn't eat any chocolate for Valentine's Day ok así que acá la estructura que puse es any y un elemento no contable verdad Messi doesn't eat any chocolate porque puse doesn't porque acordémonos que any funciona únicamente con negativos verdad y con preguntas pero en este caso no estamos haciendo preguntas sino que únicamente oraciones ok Messi doesn't eat any chocolate for Valentine's Day vamos a ver la siguiente dice Messi always has dinner with his wife for Valentine's Day vamos a ver qué elementos ve usted que incluye en esta oración de los que tenemos ahí arriba always ah el always ajá with ok tenemos el with pero digamos que es nada más parte de la respuesta tengo acá some or any no no verdad así que no importa también se puede ok la idea es que utilicemos frequency o some o any y si lo podemos mezclar mucho que mejor vamos con la siguiente bueno dos de una sola vez Messi doesn't drink any beer for Valentine's Day cuál es el el frequency o tengo un frequency adverb acá no no entonces qué estructura estoy utilizando doesn't any ajá any beer verdad es decir que no toma no toma cerveza y finalmente Messi never drinks beer for Valentine's Day ok de igual manera estoy utilizando frequency adverse y finalmente Messi never eats chicken ok for Valentine's Day obviamente alguna de la información que usted va a escribir puede ser que sea cierta puede ser que sea falsa la idea es practicar ok la idea es practicar y que formemos por lo menos seis oraciones ok así como el ejemplo que yo tengo acá seis oraciones utilizando ya sea frequency adverse o utilizando some o utilizando any y si los puede combinar mucho que mejor ok así que eso es lo que vamos a hacer primero nos ponemos de acuerdo con el personaje segundo nos ponemos de acuerdo con la celebración y tercero formulamos las oraciones verdad así que eso es lo que vamos a hacer en nuestros grupos vamos a tener por ahí de cinco a diez minutos máximo para crear las oraciones si terminaron las seis pueden pueden hacer más ok la idea es que entre más practiquemos mucho que mejor voy a ir ahí a andar revisando los grupos si de repente tiene alguna pregunta y no sabe si está correcta la oración que usted ha escrito me puede decir teacher me puede ayudar please ok y yo con gusto le reviso las oraciones cuando usted cuando esté ahí en el grupito ok así que déjenme nada más revisar algo por acá vamos a ver alright entonces eso es lo que vamos a hacer ok personaje celebration y luego las oraciones utilizando frequency adverse y también comida y utilizando some y any cuando podamos alright así que vamos a los grupitos en tres dos uno here we go ¿tienen alguno en mente? vamos a ver vamos a ver que personaje famoso será puede ser hombre o mujer no problema Harry Styles Harry Styles no sé quién es puede ser salvadoreña de otro país no hay problema yo tenía en la mente Jim Carrey Jim Carrey no sé si lo conocen los demás Jim Carrey ¿sí? ok 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 perfecto entonces Jim Carrey y la celebration Mother's Day ok Mother's Day que creo que es la que más más aproxima ¿verdad? Mother's Day el día de la madre ok entonces basándonos en eso vamos a empezar las oraciones alright recuerden que pueden usar always usually never y si pueden crear otras oraciones utilizando some o utilizando any también son más que bienvenidas ok así que vamos a ver Ana también nos puede ayudar sino Katia también una vez más yo casi no la escucho no casi no se la escucha estoy bien lejos ¿ahora? sí ahora sí un poco mejor un poco ¿qué podría ser? Jim Carrey at any border for Mother's Day ah it's ajá pero en ese caso como puso any tendría que ser doesn't ajá Jim Carrey doesn't eat any bread creo que dijo ¿verdad Pan? ajá ajá Jim Carrey doesn't eat any bread for Mother's Day ajá ok y ahí los los cuatro tendríamos que ir anotando ¿verdad? porque no saben a quién le voy a preguntar para que me lea las oraciones ok así que ajá ahí vamos si van a utilizar any acuérdense que tiene que ser en negativo ¿verdad? y si utilizamos some ahí sí no importa ahí los podemos dejar el verbo normal ¿verdad? así que excellent ok continúo voy a ver cómo van los demás ok eh Nayib ¿por qué leen? creo que sería eh don't no creo que sería Nayib drink un ¿cómo se dice? vino vino o no sé algo así any beers no beer cerveza vino se dice wine ajá wine se lo voy a escribir acá en el chat ajá y se lee wine wine así así se lee wine y se escribe wine pero se dice wine ah ok entonces ajá Nayib sometimes drinks when father's day ok Nayib sometimes drinks eh Nayib sometimes drinks hay que ponerle la S ajá drinks some wine for father's day ajá y para poner así como como que él siempre celebra ese día con toda su familia ah sería como eh eh always y always ajá ahí podría ponerle celebration podemos utilizar el verbo celebrar que sería celebrate ajá he always celebrates nada más que con eso ¿verdad? he always celebrates with his family ajá ok gracias sigamos y voy a ver como los demagrupos ok hello vamos a ver de quién estamos eh haciendo las oraciones de quién Jackson Michael Jackson y el día es Halloween ah for Halloween ok eh ¿cuáles oraciones llevan? me las pueden decir solo para ver cómo vamos ok bueno las mías Michael Jackson always has uh with his for the Halloween day ajá and something for Halloween day ajá el otro es Michael Jackson calabaza no se dice hockham sería para hacer pan ajá pumpkin eso se dice calabaza pumpkin ajá es que no sé quería poner como Michael Jackson como que necesita calabazas para hacer pan algo así ajá ahí podría ponerle Michael Jackson needs some pumpkins pero calabaza vamos a ponerle acá en el chat calabaza sería pumpkin y como estamos y como se pueden contar sería tendría que ponerlo en plural eh Michael Jackson needs some pumpkins for his bread podría poner ajá para su para su pan ¿verdad? for his bread ajá ok igual la idea es que nos comportamos las oraciones ¿verdad? para que al final eh si elijo a una de ustedes eh una de ustedes tendría que leer todas las oraciones así que eh las pueden ir dictando o las pueden ir compartiendo para que sus demás compañeras también tengan eh las oraciones ajá alright eh sigamos entonces y voy a ver como van los demás grupos often eat chocolate cake for his birthday inflate yes de ahí king flip doesn't dance for his birthday ahí para utilizar quizás este un frecuenciador podría poner king flip never dances ajá never dances ajá nunca baila ajá 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 de ahí teníamos king flip never rides a horse for his birthday y por último king flip always sings for his birthday ok excellent nice perfect ok si quieren agregar un par más tienen tiempo voy a ver como van los demás grupos ok pero sí estamos bien excellent thank you si porque yo estaba pensando alba hello teacher yo estaba pensando alba doesn't eat no había puesto pizza for mother's day sí podría ser también lo podríamos poner para poner el anything teacher habíamos puesto el día de la madre como de una persona especial de una persona específica el título lo hemos denominado mother mother day alba alba ok ok para poner un título ajá ajá varios lo están haciendo de una persona famosa pero también puede ser este acá un compañero no hay problema ajá había escuchado que están hablando de Nayib Bukele otros de King Flip y así ajá 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 pero sí ok entonces en ese caso podríamos el 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 any any pizza any pizza any pizza cuántos llevamos como cinco si después tenemos que ver cómo quedamos hello wow terminamos ya casi ya casi ya casi ya tenemos ahí pero no sé si vamos a hacer más creo que solo eso ok alguna duda que tengan con alguna de las que ya escribieron antes de que pasemos a leerlas al grupo principal para este para decir que pasa el tiempo con con su familia o algo así es el verbo spend ajá ajá si sería spend time si lo voy a poner acá en el chat spend time ajá sería pasar tiempo solo esa era mi duda ok chicos entonces vamos a regresar al grupo principal ok thank you ok welcome back nice ok no importa que no hayamos terminado las seis oraciones con que tengamos unas tres o cuatro es suficiente ok así que vamos a elegir a una persona por grupo yo voy a elegir a esa persona para que nos lea las oraciones bueno que nos diga el personaje verdad y la celebration y luego que nos lea sus oraciones ok ya para ir terminando eh con esta actividad así que vamos a ver del grupo número uno tenemos Ana Gladys Juan y Katia vamos a ver Katia nos puede leer las oraciones por favor la primera sería Jim Carrey doesn't any bread for Mother's Day Jim Carrey usually eats cakes for Mother's Day Jim Carrey sometimes drinks soda with his family Jim Carrey some apples for some it's apples for Mother's Day in the Mother's Day Jim Carrey never drinks beer never drinks beer ok nada más me puedes repetir la anterior la 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 penúltima please Jim Carrey some eats apples for Mother's Day eh Jim Carrey sometimes eats some apples ajá eats some apples ajá ahí al al verbo siempre hay que recordarnos ponerle a eso verdad porque es un punto muy importante a la hora de 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 escribir las oraciones con tercera persona verdad por eso lo estábamos haciendo también para para ver esa parte pero de ahí las demás excelente thank you el grupo número 2 tenemos Adelmi Jennifer Carla y Dennis vamos a ver vamos a pedir a Jennifer que nos lea las oraciones ¿cuántas dichas? todas las que tengan ajá nosotros elegimos a Nayib Bukele y bueno la primera es Nayib usually eats beef for Father's Day and Nayib always celebrates Father's Day with his family Nayib doesn't drink any coffee for Father's Day Nayib never eats pasta for Father's Day and Nayib sometimes eats some vegetables for Father's Day y Nayib doesn't work special day ok yeah perfect excellent thank you so much vamos a ver grupo número 3 tenemos Adriana Andrea y Luz vamos a ver Adriana nos puede leer por favor las oraciones Michael Jackson usually eats candy in the Halloween day the Halloween ajá Michael Jackson needs some for his bread ajá Michael Michael Jackson doesn't eat any pizza for Halloween Halloween day ajá solamente pizza ok perfect thank you so much vamos a ver grupo número 4 tenemos a Carlos Diego Diego Anthony y Luis vamos a ver eh Luis nos lee las oraciones please ok nuestro personaje famoso es the king flip ajá the king flip sometimes eats pupusas for his birthday ajá the king flip doesn't drink any coffee for his birthday the king flip often eats cake for his birthday the king se le apagó el micrófono ahí está the king flip never dances for his birthday the king flip never ride a horse for his birthday the king flip always sing for his birthday ok ¿me puedes repetir la segunda please? segunda the king flip doesn't drink any coffee for his birthday ok en ese caso como pusimos doesn't no ponemos no cambiamos el verbo ajá doesn't drink ajá ok de ahí todo nice excellent thank you ok number five we have césar cindy y alba let's cindy nos lee las oraciones please ok nosotros vamos a hablar de alba ok van a hablar de alba no problem ajá somos en la clase así que no problem ok entonces el título es mother's day alba alba eat china food for mother's day alba ocasionality drink wind for mother's day alba hardly ever eat tacos for mother's day alba doesn't eat any pizza for mother's day alba doesn't drink any tequila for mother's day oh wow nice ok excellent thank you so much and vamos a ver el grupo número 6 alejandra carlos y stephanie vamos a pedir a carlos please que nos lea las oraciones elegimos a Shakira ok shakira never played video game on christmas day shakira doesn't eat any pizza on christmas day shakira doesn't drink any soda on christmas day shakira always has dinner with his family on christmas day shakira permítanme vamos a ver tenemos a brenda claudia beatriz claudia lizetti claudia rebeca vamos a pedir a claudia beatriz que nos ayude please nos trae chris evans ok la primera es chris evans usually cake for beer day chris evans doesn't drink any soda for beer day chris evans never has breakfast quit his mother for beer day chris evans doesn't any beer for beer day chris always go to restaurants for beer days chris sometimes eat sometimes eats ice cream for beer days ok no problem excellent thank you so much ok excellent people ok la idea es acordarnos de esos pequeños detalles verdad y este cuando tengamos siempre esa parte de la tercera persona es muy importante siempre acordarnos de esa regla yo sé que el inicio cuesta un poquito pero es parte del aprendizaje con el idioma ok así que nice ok excellent creo que lo hicimos bastante bastante bien alright así que antes de irnos desafortunadamente no voy a tener tiempo para todos así que si alguien quiere decir el último trabalengua levanta su mano y vamos por orden de los que levanten la mano ok mientras levantan la mano voy a pasar acá la asistencia tenemos a Alexis acá creo que sí lo vi por ahí Brenda I'm here thank you Carlos González César Denis Lue y Catherine Yvonne alright a los demás ya los había marcado por acá ok tres valientes chicas vamos a ver Claudia Lisette empiezo con usted where she sits she shines and where she shines she sits excellent nice vamos a ver Karen Stephanie where she sits she shines and where she shines she sits excellent ok thank you vamos a ver Alejandra where she sits she shines and where she shines she sits excellent nice vamos a ver Cindy where she sits she shines and where she shines she sits she sits ok excellent thank you let's see Luis Enriquez where she sits she shines and where she shines she sits oh excellent nice Excelente, vamos a ver Brenda Ya me traigo Where she sits She shines And where she shines She sits Ok, excelente Yo sé que cuesta Esos son unos de los sonidos que más cuestan Y normalmente cuando decimos el Sentimos como que tenemos que volver a repetirlo Pero es parte del aprendizaje Y creo que eso nos ayuda poco a poco A liberar ese poco De fluidez que tenemos internamente Pero que normalmente No lo ejercitamos mucho Ok, así que excelente Lastimosamente como les dije No voy a tener chance para todos Porque ya se me acabó el tiempo Y tengo otra clase Así que nada más quiero agradecerles a todos Gracias por su entusiasmo Un gusto verlos nuevamente Ojalá nos podamos seguir viendo en el próximo módulo Y pues si no Estoy seguro que nos vamos a volver a encontrar en el futuro Ok, así que Excelente Buen trabajo Have a nice Vacation Ok Vamos a tener una semanita de descanso Estén pendientes ahí de los whatsapps y todo eso Para que Para que estén pendientes para el próximo Para el próximo módulo Ok, así que Gracias nuevamente Y nos vemos en un futuro Bye bye Gracias 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 Bye bye See ya Bye 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 Gracias por ver el video.